El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta apuesta por la cultura y lo hace con una programación mensual, calendario en el que incluyen actividades para los diferentes colectivos, y entre las que destacan exposiciones en la Casa de la Cultura, así como salidas culturales por toda la provincia. En todos estos casos, el Ayuntamiento destaca la importancia de escuchar a los vecinos y vecinas a la hora de elaborar la programación. Seguiremos siempre en la consigna de la demanda, la comunicación directa, para que ellos sean los que nos hagan propuestas y valoremos conjuntamente para poder atraer a Castilleja pensando en lo que ellos nos demandan. En esa agenda municipal de eventos también se incluyen actos educativos de festejos y de igualdad y bienestar social. Ejemplo de ello es la gala del 28 de febrero con artistas locales, el Día de Juntos por la Igualdad, la primera carrera de la mujer y la noche del terror. Todos ellos organizados por el Ayuntamiento pensando en sus jóvenes, adultos y mayores. El Ayuntamiento tiene un compromiso con la cultura en Castilleja de la Cuesta y el compromiso que tenemos es seguir potenciando cada vez más la cultura, porque la cultura es un pilar fundamental con la educación. Todos los meses se aprueba un plan de actividades donde están representadas todas las delegaciones del Ayuntamiento, cultura, festejo, educación, servicios sociales, todos, la mujer, donde también además cada 15 días se inaugura una exposición en la Casa de la Cultura. En materia educativa, el Ayuntamiento mantiene la misma línea de actuación, colaborando con todas las ampas del municipio, con el objetivo de fortalecer lazos entre el consistorio y los centros educativos. El objetivo, conseguir el mayor bienestar posible de nuestros niños y jóvenes.